No vamos, Coquín, pero así. Aires al palmito, vamos. Esto no es Centroamérica, esto es Córdoba. Mi vida esta noche se llama inteligente. Hago que parezca un accidente. Nos escapamos, borramos nuestras huellas. Nuestro único testigo, las estrellas. ¡Vamos, Coquín, pero así! Mi vida esta noche se llama inteligente. ¡Vamos, Coquín, pero así! Hago que parezca un accidente. Nos escapamos, borramos nuestras huellas. Nuestro único testigo, las estrellas. Como si no nos dimas antes. Como si no te vi llega. Mi vida esta noche se llama inteligente. ¡Vamos, Coquín, pero así! Yo quiero perseguir esta ilusión. Yo quiero que me des todo tu amor. No puedo ya mentirle al corazón. Si no me voy contigo, no me voy. Somos un ensamble en la ciudad. No me voy contigo, no me voy contigo, no me voy contigo. No me voy contigo, no me voy contigo, las estrellas. Mi vida esta noche se llama inteligente. Necesita las verdades, cómo voy a pedirte las mentiras Cómo podemos hacer pa' que nos crean, cómo salir de acá sin que nos vea Ya me enfermé, ya me curé, ya conocí la trinchera Ya fui un avión, ya fui el campeón, y ahora soy lo que vos quieras Mi vida esta noche se llama interior Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche se llama interior Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Un accidente más Un accidente más Un accidente más Lo que parezca un accidente Gracias Joaquín Rock Gracias Joaquín Rock Gracias Joaquín Rock Gracias Joaquín Rock